Hoy es el día de hoy y es que ha salido el sol y es muy hermoso y es un buen día como para irnos por un cafecito, porque ¿por qué no? Un cafecito y unas donas yo creo que no viene mal para el día de hoy, miren este sol, lo ven bonito, ¿no? Porque yo no lo estoy viendo, pero qué bonito día, miren, qué bueno que cerca de mi casa, chicos, queda de verdad una cafetería Bueno, es una dulcería, pero es que las dulcerías a veces también vienen de café y pues está muy increíble que esté cerca de mi casa Por cierto, chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como esto Vamos a por... creo que acabo de ver a Masi en la cafetería ¿Pero cómo que no hay café con plátano? Yo quiero un café con plátano No, lo siento, no tenemos café con plátano, es lo único que no tenemos La hoja de reclamaciones Masi Hola, Mora Buenos días, buenos días, chicos ¿Que no tiene café con plátano? Pero, ¿por qué quieres meterle plátano a todo? Porque está rico y es lo que más me gusta Pero, ¿cómo vas a... Se están discriminando No, 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 le prometo que dentro de poco traeremos plátano y haré yo el plátano Mira, pobre chico, está asustado, mira, pobrecito No hace falta que lo apunte ahí, pero me llamo Rodolfo No hay plátano en la cafetería ¿Eres Rodolfo el reno? ¿Como que el reno? De Navidad, el que tiene un nariz No voy a volver a esta cafetería en el programa No, 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 señor Escúchame, escúchame, no te preocupes Yo luego, luego voy a hablar con él Siempre quiere ponerle plátano a todos Con decirte que la vez pasada nos dio tacos con plátano No te preocupes Madre mía, ¿cómo que tacos con plátano? Sí, sí, sí No te preocupes Luego yo le llevo plátano para que le eches su café Más bien, me das dos cafés Mira, le voy a llevar un café Estaba muy apurado Sí, claro, por supuesto ¿Dos quieres? Dos, dos Voy a llevarle uno Y luego le llevo un poco de plátano que tengo en la casa Y otro, lo siento, es que soy muy bajito Y bueno, tengo Bueno No, no, no No te preocupes Podrías irte por este lado Pero está bien Estoy paralizado por el miedo Porque me ha dejado Me ha dejado muy No, no, no te preocupes Yo te entiendo Yo te entiendo Pero tú sigue atendiendo Estás haciendo bien tu trabajo, chico Starbucks Vale, vale, gracias Adiós Ay, pobre chico Siempre más Haciendo de las suyas ¿Cómo va a ponerle ¿Cómo va a ponerle plátano al café? ¿Cómo va a ponerle plátano al café? Bueno Podría llevarle este café a Masi Pero Ah, ya luego le llevaré Mejor le llevo un poquito a Ixo Y a Mago Que seguro tienen Tienen ganas de tomar café Pero Es que les voy a asentar increíble No va a entender nada Con el disfraz del hombre de la ventana Esto va a ser muy bueno ¿Estás soñando algo? Estás chido Miren, chicos Les voy a trolear Les voy a trolear Mucho y muy fuerte Y se van a hacer popo En los pantalones ¿Qué está pasando, chicos? Es como que Exo está ideando un plan Tiene un disfraz de algo ¿De qué? ¿Qué disfraz del hombre de la ventana? Más guapo Acaba de comprarme Chicos Acaban de escuchar Lo que yo acabo de escuchar Exo nos va a hacer una broma Y dice que tiene un disfraz El hombre de la ventana Qué bueno que llegamos a tiempo Y miren, justamente Los cafés mágicos Gracias a estos cafés Que iban a ser para más Y ahora con esto Acabamos de darnos cuenta Que Exo nos está trabando un plan Chicos Exo nos está trabando un plan Nosotros debemos ser más hábiles Y debemos hacerle la contraria ¿Qué podemos hacer? Hay que pensar A ver, ¿qué podemos hacer, chicos? ¿Qué podemos hacer? Ya sé Si nos quiere hacer una broma a todos ¿Por qué no juntamos a todos? Hacemos una fiesta en la piscina Y en la piscina Él va a querer asustarnos a nosotros en la piscina Sí, sí, sí Va a querer asustarnos a nosotros en la piscina Entonces lo que vamos a hacer, chicos Es llamar a todos Que vengan a la piscina Todos van a venir Y Exo va a querer que es la oportunidad Increíble para hacernos esta broma Y nosotros Bueno, ellos se van a caer Porque ellos no van a saber Y nosotros no vamos a reír Porque todos van a estar asustados Menos yo Y luego ya voy a saber Qué idear para Para decirle a Exo Que yo ya sabía de su trampa Sí, sí, sí Voy a empezar a llamar Vamos a ver si Si tienen tiempo para venir el día de hoy A la piscina A ver Voy a llamar a A Manu A ver ¡Manu! A ver si me contesta ¡Manu! Uy, no me está contestando el teléfono Estoy Estoy durmiendo ¿Qué pasa? ¡Manu! Escúchame Estoy organizando una fiesta en la piscina En mi casa ¿Quieres venir? ¿Piscina? Sí, sí Es dentro de cinco minutos Tienes que venir sí o sí Es obligatorio ¿Quieres una cama? Una cama Ah, para dormir Sí, puedes dormir en la piscina La vez pasada más Y durmió ahí Y se ahogó Vale, vale Ahora voy Ok, ok Te cuelgo Bye, bye Ok, chicos Manu ya dijo que puede venir Voy a llamar a A Masi A ver ¡Masi! ¡Hola! Hola ¿Qué estás comiendo, hombre? Plátano Siempre estás comiendo plátano Oye, Masi Escúchame Te quería invitar A una fiesta de la piscina En mi casa ¿Quieres venir? ¿Una fiesta? Una fiesta ¿Quieres venir? Con chicas ¿Por qué siempre quieres que hayan chicas? Porque no hay una fiesta Si no, la de chicas Bueno, sí Sí, van a haber muchas chicas Y muchos plátanos Y eso ¿Quieres venir a la fiesta en cinco minutos? Sí, sí, sí Sí, sí Porque como viven los dos en la misma casa Mientras tanto Seguro me van a contestar juntos A ver ¡Mago! ¡Exo! ¿Quién me contesta? ¿Hola? Mira ¿Hola? Chicos ¿Quieren venir a A una fiesta en la piscina? ¡Uy! A una fiesta Pero Suena Suena increíble Escúchame La última vez Mora Se fue un poco de madre No pasa nada No pasa nada Es una Es una fiesta tranquila Para juntarnos todos Y que ya sabes ¿No? A veces bromitas Por aquí Por allá Sí, pero Esta vez no se ahogará nadie ¿No? Que más si la última vez Vaya tela ¡Vamos, vamos! Mira Exo te está diciendo para venir ¿Ya ves, mago? Acepta Te ves muy nervioso Exo Te ves un poco nervioso ¿Qué te pasa? Es que tengo muchas ganas de fiesta Ah, vale, vale Pues nada Tenemos ganas Vamos para allá ¿A qué hora? En cinco minutos En cinco minutos Ah, en cinco minutos Vale, vale Yo me quito la remera Voy para allá Claro que sí Perfecto Los espero Uy, mira Justo viene Los dejo, chicos Adiós, adiós Ya está Jugaron el timbre justo ¡Mira! Ahí está ¡Manu! ¡Hola! Pasa, pasa, pasa ¿A quién esperas? ¿Puedo entrar? Sí, sí puedes entrar ¡Mira, mira! ¡Manu! ¡Entra! ¡Entra! Estoy todavía podido dormido No te preocupes Mira, te enseño Donde está mi piscina Porque ahora que me recuerdo Tú no sabes Uy, yo me quedé el sofá Gracias Bueno, tú tranquilo Mientras abro la puerta A ver, ¿quién viene ahora? ¡Masi! ¡Uy! ¡Hola! Llegaste con Exo ¡Ajá! ¡Uy! ¿Y Mago? No sé ¡A mí me he olvidado una cosa! ¡Qué es que me estaba poniendo el bañador! ¡Perdón! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Oye ¿El repartidor? Oye Exo Digo Mago Como que te quemaste la carita Y abajo O que no Sí, es que bueno Como soy youtuber Pues no salgo mucho a la calle Y bueno El cuerpo Pues no le da mucho el sol Yo vengo ahora Es que me he olvidado una cosita ¿Eh? Ok No te preocupes Exo Ven Mago Entra, entra Sí, sí Seguramente vaya por el bañador Imagino Sí, sí Bueno Manu Se quedó ahí dormida En el sillón Tiene un poquito de sueño Y acá Masi está solito Ven, ven, ven Vamos con Masi Madre mía A Masi no lo dejes sol Masi Oye Imagina dónde están Acá está Mira Te la presento Se llama Maga Pero Mora La última vez no Pero sí Me has vuelto a mentir Hiciendo que hay fiesta Con chicas Pero es que entiende Cómo van a ver chicas Y el pueblo recién está creciendo No hay mucha gente Pero Mora Tú eres una chica ¿No tienes amiga? ¿Por qué me recuerdas? Que no tengo Masi ¿Pero es que no te sirvo yo? Creo que Perdón, perdón Mora De verdad No quería Hacerte sentir mal Pero me parece raro Que no haya ninguna chica aquí Pero Maga Te sirve Mira En este pueblo La única chica Es tú Entonces No vamos a poder tener novio O novia ¿Qué te ha pasado? ¿Qué es eso? Oh wow No 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 El hombre Corre chicos Corre 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 Pero así Pero 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 Vamos a ayudar A Masi Corre Ven No 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 Deja Masi Deja Masi En paz Corre Que no te atrapes Que no te atrapes Corre 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 No ¿Dónde se fue? Cierra 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 Escúchame Escúchame Manu Se va a encontrar con Manu Manu está en la puerta Se va a encontrar con Manu Se va a estar en la puerta No No Tranquilos Tranquilos chicos Yo lo voy a derrotar Ustedes tranquilos Ven aquí Hombre La ventana No te tengo miedo Toma Toma No No Es broma Dale 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 ¿Cómo que es broma? ¿Cómo que es broma? Es broma Identifícate ¿Cómo que es? ¿Y quién eres entonces? Ven para aquí No te vayas Ven para aquí Exo ¿Escucharon? Oye ¿Por qué le pegas a ese señor? Es broma ¿Cómo que eres Exo? Ah Exo Y la voz Y la voz que tienes Pero no Y la voz esa Pero Acabaron con él Y la voz Pero O sea Bueno Es que Como les explico Que yo ya sabía Que él era Exo Pero Ustedes no sabían Que él era Exo Yo digo Vamos al hospital A visitarlo entonces Yo digo que iremos Una Yo digo que iremos Una manera de hacerle Hacerle una broma Después de esto ¿Qué les parece? Pero ¿Después de qué? ¿De que salga del hospital? ¿O cómo hago la cosa? Bueno Del hospital está por culpa De hermano Yo no le hice nada Pero en el hospital Está por su culpa ¿Cómo viene de ahí? No estabas en el hospital ¿Qué te pasa a ti? Es que Bueno Da igual Es una historia muy larga ¿Y a dónde se fue más? Y no entiendo nada ¿Qué está pasando chicos? No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada